Muy buenas señores, hoy os traigo increíbles noticias como la vuelta de Tens a Sentinels. También en otros rosters, los brasileños tendríamos a Hit, que se retira temporalmente de la competición por motivos personales. Pero es que también tenemos un montón de bugs que están desolando la escena, como un bug de Viper que ahora os mostraré. Y también los bugs de las cámaras de Cypher que han llegado a pausar partidos oficiales en el Pacífico con una resolución que la verdad no creeríais. Por cierto, recuerdo que este fin de semana, incluido hoy, tenemos partidazos hoy con el COI Team Heretics. Heretics, partidazo, Heretics se juega muchísimo, así que ahí os espero en mi Watch Party. Y luego el fin de semana tendremos también al nuevo Sentinels, a Leviathan y a Crew jugando sus respectivos partidos. Así que también os espero ahí en Twitch.tv en HitBoskin. Ahora sí, vamos con el vídeo. Pues vamos a empezar hablando sobre Tens porque, como ya sabéis, hace unas semanas se le venceó por sus situaciones personales que estaban afectando su rendimiento dentro de la partida. Y bueno, hace un día, pues Sentinels ponía un tuit en el que afirmaba, salía Tens diciendo que había vuelto y dejando inequívoco el hecho de que fuera a volver para el próximo partido. La gran pregunta era por quién iba a volver. Y bueno, la gente ha empezado a teorizar, a hablar y cuando Sazi, jugador también de Sentinels, ha abierto streaming, pues todo el mundo le empezó a preguntar si iba a ser por él, si se iba a retirar. Bueno, porque le veían un poco mal. Y bueno, él, en su propio streaming, decía que no se preocupen, que sí, que este es un momento muy difícil, pero que su fanbase se puede relajar porque no se va a jubilar y que ha pasado cosas bastante peores. Así que ahí quedaba la cosa. Y por otro lado, George Geddes, periodista de eSports, confirmaba que realmente por el quién se iba a ir Tens y por quién iba a entrar era por Dev. Recordar que sí que es verdad que Dev era el que peor resultado estaba teniendo a nivel de datos, de estadísticas, de frags, de kills, de impacto, de métricas. Pero también es verdad que es el IGL y que está cumpliendo una labor bastante importante teniendo en cuenta del rol también que desempeña, ¿no? Entonces ahí queda la cosa. Lo que se cree es que Tens le veremos este fin de semana, que por cierto me tendréis en WatchParty, en Twitch.tv, HitboxKin. Así que lo que se cree es que este fin de semana veremos ahí a Tens jugando por Dev. Ya os confirmaré este fin de semana. Por otro lado, tenemos ya noticias de quién va a ser clasificado para EMEA. Tenemos por un lado que Navi ya está matemáticamente clasificado para los playoffs y de igual manera podemos decir que Koi queda ya sin posibilidades de playoffs y le obliga a ir directamente a, bueno, pues al LFQ, ¿no? Para poder clasificarse al Mundial. Tenemos también declaraciones bastante duras de Ibai, bastante enfadado con el rendimiento del equipo, bastante triste y decepcionado en su streaming personal y tal. Pero bueno, que yo creo que es parte de la competición, es normal, mucha gente se lleva las manos a la cabeza. Pero bueno, así son los eSports y yo creo que está bien que se implique dentro del equipo y que estas cosas realmente le preocupen. Por otro lado, una noticia que ha disgustado a mucha gente y sorprendido a otros, que es que Made in Brasil hacía un comunicado en su Twitter que decía que por motivos personales, Hit se encuentra temporalmente fuera de nuestro roster. Por tanto, jugará Toxin, que jugará los dos partidos que restan en la primera fase. Dice que contamos con vuestro apoyo y vuestra energía positiva para Hit y también para Toxin en este reto. No se saben los motivos personales que han llevado a que Hit no pueda jugar. Yo entiendo que es una cuestión de salud porque dicen que es por motivos personales. Así que nada, esperemos que Hit se recupere. Para mí es una de las grandes piezas indispensables del roster. Y bueno, a ver qué tal funciona el equipo en los próximos partidos. Porque recordad que no sé qué pasa en esta VCT. Que todos los equipos que utilizan al sexto, analista, coach o lo que sea, pues funcionan mejor en los próximos partidos. No se sabe muy bien por qué. Otra cosa bastante increíble es que se ha descubierto un nuevo bug de Viper bastante turbio. ¿En qué consiste este bug? Pues básicamente que cuando tú te metes una partida y hay un humo, si cambias la perspectiva del arma, pues consigues ver a través del smoke y te saltas bastantes capas de humo, ¿no? Esto pasa con todos los smokes, tanto el de Viper, como el de Omen, como el de Brimstone. Pero el de Viper se nota especialmente más porque al ser una pared, igual se notaría mucho con Hardware, pues al ser una pared, pues directamente se ve a través todo y es bastante raro. Sí que es verdad que es como muy incómodo hacer lo del Switch Model, pero hay gente que lo ha bindeado y bueno, pues sale automáticamente, se mete en el humo, hace el Switch Model y puede ver. La verdad, es algo raro, tampoco creo que sea excesivamente Game Changer, ¿no? Que os vaya a destruir la Ranked, pero bueno, que mantengáis alerta, que hay como cosas raras con los humos y los smokes, con esto de cambiar la vista de primera persona de la mano y bueno, que siempre te quería informaros. Otra cosa que me parecía muy curiosa es que en un torneo de SEA ha habido un bug, ha habido dos equipos que estaban utilizando o uno de ellos estaba utilizando un bug de la cámara de Cypher en Split. Es una cámara que tú colocas arriba y cuando lo colocas arriba en Split, en el punto de A, pues puedes ver en principio al otro equipo en la fase de Warm Up. Entonces, esto es un bug bastante reconocido y tuvieron que parar el partido, lo detuvieron y luego resultó que no estaban utilizando esa cámara, que había dos cámaras que son muy parecidas, una tiene un bug y otra no tiene un bug y bueno, justo la que estaban utilizando, a pesar de haber partido y haber interrumpido todo, pues justo esa no era un bug, ¿vale? Estaba ahí como en el linde. Y el gran problema de la partida es que no había una imagen que dejara muy claro realmente qué cámara estaban utilizando, si la que estaba bugueada o la que no estaba bugueada. Y como no podían, pues, tener ninguna prueba, pues al final dejaron a los dos equipos en primer lugar. Y lo que se ha hecho por primera vez, creo, en la historia del Balorant, es que dos equipos resulten ganadores de un partido. Algo absolutamente rocambolesco. Riot, tenéis que arreglar estas cosas. Y por último, una cosa que me parece bastante interesante es que Joe Lee, líder del departamento de estrategia de Riot, se ha pronunciado acerca de muchas de las críticas que recibe Premiere. Insisto, en general, Premiere está resultando algo maravilloso, la gente está encantada. Pero sí que es verdad que una de las cosas de las grandes protestas que se hace contra el sistema Premiere es la gran disparidad dentro de una misma división. Así en la división 20, por ejemplo, que es la que estoy jugando yo, a veces te encuentras contra Radiantes y otras contra Immortals 1, Diamantes 3... Entonces, como que no tiene mucho sentido y esto genera mucha frustración en los jugadores. Entonces, Joe Lee básicamente se ha pronunciado y ha dicho que no se preocupen, que precisamente es una beta, que estas cosas las están analizando, están tomando feedback y prometen que para el release, pues estas cosas lo hayan intentado o lo hayan solucionado. Así que nada, simplemente a esperar y a ver, porque desde luego yo personalmente estoy muy contento con lo que están haciendo con esto del Premiere. No sé si vosotros lo veis lo mismo, pero a mí me ha devuelto unas ganas increíbles de jugar. Y eso es todo por hoy, espero que os guste este vídeo de actualidad. Nos vemos este fin de semana en la Watch Party, que os recuerdo que juega Leviathan y juega Crew en Twitch.tv HitBoskin. Ahí os veo. ¡Un beso!